Música Que tal mis amigos Este video es para los que me han preguntado Sobre como le hacemos Para que no se nos encharquen Aquí las instalaciones Bueno pues Dijenme decirles que hace unos días estuvo lloviendo Pues bastante fuerte Ahorita ya salió el solecito Lleva dos días soleados Pero los otros días si nos llovió mucho Pero mucho 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 Sale Si pueden dar cuenta No están tan mojados Siempre pueden ver todavía Aquí en los acrílicos Como pues tiene un poco de agua Sale Yo como les he comentado otras veces Pero lo más lógico Y lo más recomendable Es que un terreno Este O tenga declive Sale Este terreno Tiene un poco de declive Quiero mencionar que este terreno Pues era así como Como una barranca Bueno parte de este terreno Sale Esta es una pollita así Parte de este terreno Era una barranca Y pues bueno Tuvimos que emparejarlo Porque pues para aprovechar Esta parte ¿No? Tenemos los animales En la parte superior Pero pues ya utilizamos Ese espacio para otra cosa Entonces pues bueno Había que darle forma A esto ¿No? Entonces vamos a Esta es la parte baja Todo esto donde tengo El área de rascaderos de a metro Es la parte baja ¿Sí? Aquí tengo algunos pollos Tengo algunas gallinitas ¿Sí? Unas que ya están pasando de pluma Por ejemplo estas Estas asiladas ¿Sale? Estas son de las hatchbates Esto te va a hacer un video al respecto Porque luego me preguntan No solo los animales ¿Sale? Esta parte es más Más baja que la Que está al fondo Si es una parte alta En esta otra parte Tengo algunos voladeros ¿Vale? Pues ya Ya no tienen gallinita Los animalitos Por ejemplo Aquí tengo un kelso De los De los 20k Pelechando obviamente Uno de mis roundheads Mi topi Uno de mis giros Otro de mis giros Etcétera Etcétera ¿Vale? También aquí también Aparte unas Unas hembritas ¿Sí? Ya saben Y este riachuelito Que Que ustedes ven Se pueden dar cuenta Está corriendo el agua Es porque En la parte Superior Del lado derecho Hay un terreno Que Cada vez que llueve Se hacen lagunas O una laguna grande Entonces Este terreno Conecta con el de allá arriba Y en medio Hay un camino Se supone Que hay un tubo Pues para que No se estanque el agua Allá arriba Pero pues ese tubo Con el tiempo Se tapó Entonces Ahorita El agua Está filtrando Pues ya tiene Dos días Que llovió De manera intensa Y como se hizo La laguna Pues obviamente Estuvo filtrando Por acá O sea Le esta pasando Para acá Ahorita ya no lo ven Pero esta parte Que esta aquí También se mojo ¿Por qué? Porque anteriormente Le hice Como un canalito Pero no Estaba muy delgado Y solo que llovió De manera Bastante intensa Pues se desbordó Si se pueden dar cuenta Aquí pues también Se ve café El pasto Porque Se hizo lodo ¿Sale? Entonces tuve que Tuve que hacer Un poco más Más ancho El canalito Para que Pasara el agua Sale Todo este Es agua de lluvia Todo viene Desde allá arriba Este terreno Pues está Pues está algo grande Todavía sube para allá Todo esto Toda la zona Que está arbolada Todo es un Un solo terreno ¿Sale? Pero bueno Esta parte Donde decidimos Poner los animales Tiene esta Esta peculiaridad ¿Sale? Se le filtra el agua De los terrenos De allá arriba Y bueno Se viene para acá Entonces lo que Tengo que hacer Más adelante Es como Un tipo de De presa Y este Y redirigir bien El canal Y hacerlo bien Obviamente ¿No? Porque esto Se lo hice Con una pala Y con un pico Y este Pero pues es Insuficiente ¿No? Ante la naturaleza Nadie puede Pues ahora que si No llovió Con todo Pues lo vi ¿No? Pensé con Mi pequeño canalito Iba a resistir Pero no Pero independientemente De eso Este espacio Tiene también Caída hacia la derecha Quiere decir Que la parte izquierda Es más alta ¿Sí? Y cae Hacia el lado derecho O sea Esto Nosotros lo diseñamos Precisamente así Para que cuando lloviera Pues se fuera Para un solo lado ¿No? Que es para abajo Y para el lado derecho ¿Sí? Y así evitar Pues Pues los encharcamientos Y Y Todo ese asunto Que es molesto ¿No? Para las aves ¿Sí? Por ejemplo Aquí les voy a enseñar Aunque aquí Está corriendo el agua Ahí los animales Tienen seco Completamente seco Si se dan cuenta Sale Tienen seco Tienen seco ¿Por qué? Pues porque Le subimos un poquito El nivel de la tierra Obviamente Le echamos un poco De Pues de cáscara de nueces Y las camas Que ya les he mencionado En otros videos ¿Sí? Esas son las giras Son pollas también Las que apartamos Esta temporada Entonces Para los que me preguntan ¿Cómo le hacemos? Pues es así Definitivamente Si un terreno Tiene inclinación Pues no No se les va a encharcar Lógicamente ¿Sale? Y pues aquí Pues vino una Una máquina Una retroexcavadora Para Para hacer el trabajo Obviamente Porque como les comento Esto era una Como una barranca Entonces Este espacio Estaba desperdiciado ¿Sí? O sea No tenía forma Estaba así Todo Accentado al terreno Pues Ya le dimos Un poco de forma Entre comillas Está plano Les digo Tiene su pendiente Y pues ya no Así evitamos Los encharcamientos Aunque como les comento Pues no Con la naturaleza Uno no puede Entonces Pues Así es como Lo trabajamos nosotros ¿Sale? Ahí como recomendación Bueno Se pueden darle forma A su terreno Pues que mejor Y hay terrenos Que tienen esa forma ¿No? Que tienen forma así De bajada Tienen su pendiente No pues a todo dar ¿Sí? Como les comento Tenía los gallos En otra parte Más alta Pues ahí Ahí no había tanta bronca Pero aquí Bueno Pues tuvimos que Echar mano De una máquina Para que nos pudiera Ayudar a darle forma Al terreno Y así evitar Que se nos Encharque tanto ¿Sí? Obviamente Cuando llueve fuerte Pues corre el agua Aquí ¿No? Pero pues se vuelve a ir Ya les comenté Para donde Esto se va Para la parte baja Del terreno ¿Sí? O sea por aquí Toda esa tierra Es la que estuve Sacando apenas Apenas también Corté el pasto Y parece que no Pero sí Sigue corriendo El agua Mileno ¿Sale? Ya después De dos días Todavía me falta Terminar Por ejemplo Aquí Aquí ya otra vez Está angosto Como lo había hecho Así es como Lo había hecho Así de angosto No hay que escarbarle más Hay que hacerlo más Más ancho Para que Corre el agua Y pues todo el agua Se va a la A la parte baja Del terreno ¿No? Que ahorita ya Ya se llenó de hierba Ya les puedo caminar Por ahí ¿No? Que tal se sale Un animal Aquí también hay serpientes ¿No? Entonces Hay que Evitar esa clase de cosas Voy a Tener que quitar Toda esta maleza Y hacer limpieza Pero por lo pronto Aquí hay mucho Trabajo que hacer Todavía me falta Poner bien las jaulas ¿Por qué? Porque las estoy poniendo así Las estoy poniendo acrílico Bueno Les estamos poniendo acrílico Y este Le echamos ahí Un poco de De abono Cáscara de nuez O un poco de tierra También conseguimos Una tierra Diferente a esta Porque ya les he explicado Cómo es esta tierra ¿No? Esta se pega Parece chicle Y pues es un poco Difícil cuando Cuando está húmeda Entonces Les Les compramos Un poco de tierra Diferente Tierra negra Y se las vamos A ir rellenando Con esa tierra Pues a modo De que no No este O tratar de que no Toquen tanto La tierra roja ¿Por qué? Porque la tierra roja También les maltrata Mucho el El plumaje De los animales Definitivamente O sea No sé qué pasa Parece que Que se los Se los hiciera Más feo Aparte que fue La sequía ¿Sí? Entonces Tuvimos que Comprar tierra negra Como la que tienen Esos voladeros ¿Sí? Ese color Contrasta obviamente Con este Y pues esa no No les afecta Tanto la pluma ¿No? Se las deja mejor Y bueno Pues así es Prácticamente ahorita Como le estamos Haciendo aquí Mis amigos Ya saben Si para todos Los que me preguntaron Que como le hacemos Pues si Si se nos encharca Pero pues Ya después Solita agarra Su cauce El agua Y pues se va ¿Vale? Estamos en contacto Mis amigos Que estén muy bien Saludos ¿Vale?